Buenos días a todos los televidentes de este prestigioso canal, pues efectivamente al día de ayer nos personamos ante la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, PESCO, a verificar la veracidad de esa información que venía circulando que el Capitán Santo Rodrigo Jerellana era objeto de una investigación por la supuesta comisión del delito lavado de activos y efectivamente pues ya hay un número de expedientes y hay un fiscal asignado en este caso, por lo que esta defensa pues solicitó al Ministerio Público en primer lugar abstenerse de presentar ningún requerimiento fiscal que mi representado así como su señor esposa y su suegra sean escuchados en sede administrativa y desvanecer estos cargos porque en realidad causa sorpresa y asombro en lo que se está investigando ya que el Capitán Santo Rodrigo Jerellana desde que causó baja por la Fuerza Armada se ha dedicado al cultivo del café, su señor esposa pues es una abogada, es comerciante, lo mismo que la señora Reina Bonilla, suegra del Capitán y madre de la abogada Bonilla, pues se han dedicado al comercio, ella es locataria de uno de los más grandes mercados de Centroamérica como es el Zonal Belén, el Mayoreo, incluso ella es proveedora de la Fuerza Armada, ellos mismos pueden dar fe de su abuelengo comercial que ya ha tenido, por lo tanto pues estamos anuentes a que la fiscalía, el fiscal actuante, nos llame para poder presentarnos a rendir alguna declaración administrativa y así que se nos proporcionen todos los documentos que pesan en contra de ellos. Es decir, usted ayer vio el expediente, ¿qué contenía este expediente? Lo están acusando de la comisión del delito de lavado de activos junto a sus vínculos familiares, pero ¿qué acción viene ahora? En el marco legal, ¿él se podría estar presentando? Porque estamos hablando de casi una orden de captura, abogado. Bueno, no sabemos cuánto es el avance de las investigaciones aún porque no tuvimos a la vista el expediente, pero sí solicitamos eso, que se nos ponga a la vista el expediente, que se cite o nos llame en cualquier momento para poder presentar al Capitán Santos Rodríguez Orellana y a lo mismo a su esposa y a su suegra para que ellos puedan ser escuchados en sede administrativa y esto no pueda avanzar ante los tribunales de justicia, es decir, evitar un requerimiento fiscal. Es decir, si hay un posible requerimiento fiscal, ¿él se podría estar presentando en los próximos días, en las próximas horas? Sí, recordemos que el Capitán Santos Rodríguez Orellana le ha hecho frente a todas las acusaciones que se le han hecho. Últimamente se le absolvió por el delito que se le encobó en su momento histórico y queda un delito inherente a su profesión y fue absuelto por el tribunal de primera instancia y confirmada esa absolución por parte de la Corte Suprema de Justicia a través de la sala de lo penal y lo mismo por las querellas que han pesado en su contra, pues no han tenido el fruto que esperaban los querellantes porque hay dos recursos de amparo que ya están confirmados por la Corte Suprema de Justicia. Muchísimas gracias. El abogado Salomón Amador Berrillos esta mañana confirmando esta noticia. Regreso con ustedes. Buenos días. Gracias, Tony. Rápidamente, reacción. Reacción esta mañana en el matutino, en TN5 Matutino. Somos primeros con la noticia. El capitán Santos Orellana que anda en plena campaña política, capitán, pero su apoderado legal. El abogado Salomón Amador ha manifestado aquí en el matutino que ya existe esta orden de captura que ha solicitado el Ministerio Público contra usted, contra su señor esposa y contra también su suegra. Tengo entendido, por supuesto delito de lavado de activos, dice el apoderado legal Salomón Amador que si es necesario usted se presentaría voluntariamente ante la instancia judicial correspondiente. Buenos días, capitán. Le saluden al matutino. Buenos días. Un placer saludarle. Gracias por la oportunidad. Bueno, nosotros nos hemos sometido durante estos últimos ocho años a procesos dentro de la justicia de nuestro país. Estuve en un proceso, un juicio oral y público en Ceiba donde me dieron una absolutoria porque no había cometido ningún delito. Todo esto ha venido fraguándose. Imagínense que este expediente lo abren hasta en el 2020, ahorita, en este año. Eso es lo difícil para nosotros o la justicia para nuestro país. Eso es lo más lamentable. No sé, han tenido ocho años y por qué durante todos esos ocho años no habría ningún expediente que no pudiera salir hasta en estos días que comenzamos ya la campaña y hemos andado a nivel nacional. No entiendo la realidad de la justicia, pero yo sé que hemos tocado el poder en este país, hemos tocado la corrupción, hemos dicho cada uno de los actos de corrupción donde ha participado la justicia en el país. Yo creo que todo esto se encadena en una persecución política. Yo estoy totalmente dispuesto a enfrentar a una justicia, pero una justicia verdadera, no lo que el día vivimos. ¿Por qué no investigaron nunca? Y Tony Hernández nunca tenía determinada en este país o cada uno de esos actos de corrupción de los que han estado vinculados al narcotráfico. Y hoy quieren venirse a pegar a nosotros. Yo no tengo nada, nada, nada que esconder. En lavado de activos no tengo ningún problema. Pueden investigar lo que tengo. No tengo nada, solo una casa normal, común y corriente. Mi familia, lo mismo, vivimos en el campo, somos hijos de campesinos y eso pues no sé a qué le pueden llamar lavado de activos. A la casa que usted vive, el carro que usted tiene, una finca de café que producimos y eso es lo que nosotros hoy en día tenemos. Ahora, Capitán, usted ya conoce esta orden de captura y ya conoce también esta orden judicial del Ministerio Público. ¿Por qué los supuestos, por qué supuestos delitos lo acusan a usted, a su señor esposa y a su suegra? Bueno, mire, hay un expediente. Yo creo que no hay orden de captura. No sé cómo estoy porque no estoy en Tegucigalpa, estoy fuera de Tegucigalpa. Había un expediente 831-2021 que lo crearon este año. Bueno, lavado de activos, dice, y narcotráfico. Yo no he participado en ninguna de estas actividades. No soy hermano de Juan Orlando Hernández Alvarado. Y tampoco he estado pegado a ninguno de los políticos corruptos de este país. Entonces, no sé el que me están investigando por narcotráfico. Entonces, yo creo que esto es una jugada política. Esto es lo que ellos pretenden, que es estabilizar. Entendemos, lamentablemente, la justicia en nuestro país y lo único que nos queda es denunciar en los medios de comunicación y decirle a todos los reyes. Y no hay ninguna otra respuesta. Nosotros no creemos en este sistema, no creemos en nada de lo que hoy en día se da en nuestro país. Perfecto. Gracias, Capitán Santos Orellana. ¡Gracias! ¡Gracias!